Mientras tanto el presidente Uribe llamó traficantes de cadáveres a las FARC y dijo que no se podía dialogar con ellos, aunque minutos antes los invitó a hacer una tregua previa al diálogo. El presidente Álvaro Uribe reiteró hoy en Popayán que está dispuesto a dialogar con las FARC si cesan cualquier acción hostil durante cuatro meses. Yo decía esta madrugada, no, no, la verdad, me va a tener que perdonar el obispo apenas yo me confiese, pero yo no me creo tan malo. Lo que pasa es que yo no me puedo ir a decirle a estos bandidos, sí hombre, maten los niños de campamento, maten los soldados y caminen a negociar que ustedes son muy queridos muchachos. No, esto es en firme, esto es con seriedad, quieren negociar. Hombre, que tengan una señal generosa con el país, que se queden cuatro meses sin una sola actividad terrorista. Y entonces ellos que tantas veces apelan a la bondad de la iglesia, ¿por qué no tienen una consideración con la iglesia en esta semana mayor? Y en esta semana mayor empiezan un proceso de cuatro meses sin actividades terroristas en Colombia. A ver si se les puede creer para una negociación. Pero solo tres minutos después, durante el mismo discurso, el jefe del Estado se refirió a las FARC como traficantes de cadáveres, a propósito de la muerte en cautiverio de un comerciante del Meta secuestrado a principios de este año, y por el que la guerrilla cobraba 150 millones de pesos aún después de su deceso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una negociación con traficantes de cadáveres. Eso no se puede. Además de terroristas, traficantes de cadáveres, no. No. Si se va a hacer la paz, eso tiene que ser en serio. Según el presidente, aprovechará esta semana santa y su estadía en Popayán, la ciudad más religiosa del país, para confesar todos sus pecados.